Vengan a la fiesta de baile y llenemos esta explanada. Vámonos con esto que lleva por nombre, amigos, último danzón y queremos verlos bailar. Esto que lleva por nombre, Blanca Estela, y esto es para ustedes. Gracias al apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Vírmelo a la danzón, licenciado, y el aplauso es para la marita del Estado de Oaxaca. ¡Hora de cuantos, vayan! ¡Voy a esto también! ¿Ya me presentó? ¡Lícula que estoy grabando! ¡Muchas poquito! ¡Muchas años! Sí, 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 sí. ¿Cómo nos has esperado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!